¿Qué tal? Un saludo para toda la gente de YouTube. Hoy vamos a hacer un programa especial que hace mucho tiempo lo tenía en mente y bueno, hoy por suerte se pudo dar. Estamos con Martín de Monte. ¿Cómo va Martín? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Gracias por atender mis mensajes y responderme rapidísimo porque no tardamos mucho en tratar de congeniar esta nota. Como te decía fuera de cámara, para mí es importante hacerte un reconocimiento por todo lo que hiciste para el fútbol, para no vivientes. Estuviste al frente de la selección más de 20 años y en distintos cargos. Pero bueno, a mí me gusta mucho hablar de las cosas que quizá no se saben tanto o se sabe un poquito nomás, por alguna nota, algún recorte. Y también repasar un poco tu historia porque vos estuviste en los inicios de los murciélagos, que hoy en día es una selección potencia. Vos estuviste en la cocina preparando todo eso atrás de ese sueño de mostrarle quizá a una persona que no tiene la condición de ver que podía quizá ser útil para otras cosas que esa persona quizá no podía. Va a sonar quizá raro esta frase, pero la famosa una luz en la oscuridad. O no se me vino otra frase de acá. Pero bueno, agradezco el gesto. Estamos acá en el Senar. Es un periodo hermoso. Y bueno, para empezar, ¿cómo llegaste a este deporte que quizá pensabas que podía ser algo nuevo? Hoy en día ya es parte de tu vida completamente. Bueno, yo tengo la fortuna o estas cosas que uno no sabe si ya vienen o uno las busca, ¿no? En realidad. Yo recién recibido de profesor nacional de educación física, termino en el año 98, ya en 99 con necesidad de ofertas laborales, ¿no? Con necesidad de ir buscando hacia dónde iba esto de establecerse como profe de educación física, tengo esta situación de que me entero de que existe el deporte para personas ciegas, el fútbol para ciegos puntualmente. En principio yo no creía que esto sea verdad. O sea, pensé que era una broma. Digo, ciegos jugando al fútbol, ¿no? No me era algo... No cerraba. Por ningún lado en realidad, no me lo podía imaginar. Y me generó cierta inquietud. Dije, uy, che, quiero conocer esto, dije, ¿no? En algún momento. Algunos meses después de esto, un profe que me había comentado esta situación me dice, che, estoy trabajando en un instituto, necesito que me cubran un periodo de tiempo y quedan tres meses de suplencia y si te animás a cubrirme, fútbol para ciegos, es lo que daba yo. Bueno, me animé. Me animé, pero yo creo que fui más por la curiosidad que me había quedado, por esta situación que uno estaba arrancando en este mundo ya como profesor y... Los primeros pasos. Ibas buscando. Yo ya venía haciendo diferentes cosas, pero es una etapa donde no estás pasado de trabajo y que vas buscando qué es lo que te gusta más también, ¿no? O dónde podés generar también económicamente algo. Así que arranqué esta experiencia. Por tres meses sabía que iba. Fui el primer día a un entrenamiento. Me encontré... ¿Te acordás dónde fue? Sí, claro, en el Román Rosel, que es la cuna, es el instituto donde... donde nació el fútbol para ciegos de Argentina y también una de las cunas del fútbol a nivel mundial, ¿no? Esto data de los 80, ¿no? Esto fue... Bueno, el fútbol en realidad para personas ciegas data de larga historia. Hay relatos de la década del 40, del 50. ¿Por qué? Porque las instituciones para personas ciegas antiguamente eran internados. Personas ciegas vivían en esos lugares. El Román Rosel se fundó en el 41. Y en ese ámbito donde la gente vivía, donde los chicos vivían, se generaban picados, se generaban partidos espontáneos. No eran ni siquiera parte de una clase, no había una metodología. Y ahí jugaban todos. El que no veía nada, el que veía un poquito, el que veía un poco más. Y el recurso era en una cancha de once. Jugaban con pelotas, les hacían... Mucho condimento en esto de los comienzos y mucho desorden, ¿no? El deporte se reglamenta finalmente en el año 95. Que es cuando Enrique Nardone, que es uno de los profes que estaba en ese instituto, que es quien conozco cuando empiezo a trabajar en el 99. O sea, pensemos que en el 95 se reglamentó. En el 97 se juega el primer campeonato regional de América y de Europa. En el 98 es el primer campeonato del mundo. Y yo ya entro en el 99, en realidad, ¿no es cierto? Casi en el comienzo. Yo entré cuando el deporte estaba, tenía estructura muy reciente. Y Argentina tenía un equipo representativo que todavía no tenía el nombre, que todos conocemos hoy, que es los murciélagos. Bueno, ahí me toca sumarme a esta experiencia laboral. Y me acuerdo siempre ese día porque fue un día que me impactó mucho, ¿no? Porque fui con toda la ilusión, con todas las ganas de laburar, de trabajar. De fútbol sabía, de deporte sabía. De conducir equipo sabía. Pero me encontré con un grupo de pibes que estaban en una postura charlando entre ellos en la previa, antes de jugar. Y estaban hablando y con las cabezas bajas, generalmente estaban, ¿no? Hablando. Y hablaban, se reían y demás. Y yo me acerco despacito, con mucha timidez, porque no sabía cómo encargar un grupo de personas. Me daba cuenta y dije, estos chicos son ciegos. ¿Cómo los saludo? Y me acuerdo que me acerquí y ya cuando se escuchan los pasos, uno levanta así el oído, como diciendo, este paso no los conozco. Está demasiado cerca para no haber saludado, con la voz. Y digo, a una distancia ya muy cercana, le digo, hola. Y le extiendo la mano. Y en ese movimiento de extender la mano, el chico levanta más la cabeza, me mide, me calcula, me dice, hola. Pero la mano nunca me la dio, nunca tuve respuesta de que me devuelva la mano. Entonces, en esa situación, me miré en la mano, dije, qué boludo. Me guardé la mano en el bolsillo y pensaba, en mi cabeza pensaba, digo, no lo puedo saludar. No puedo saludar a este chico que en ratito tengo que estar en la cancha y diciéndole cómo tiene que jugar al fútbol. Y fue un limitante grande para mí. Me generó el, voy a poder con esto. Y ese día dije, me quedo, me voy, me quedo, me voy, me quedo, me voy. Y me quedé. Mirá que hubiese pasado, ¿no? Que si te ibas, no hubiese, no hubiésemos estado sentados acá, papá. No hubiese pasado nada de lo que me tocó vivir en mi vida. Este año cumplo 25 años desde que pasó ese episodio. Faltaron algunos meses para que cumpla 25 años desde ese primer encuentro que tuve con esta población, con estas personas con discapacidad visual, con este deporte que es el fútbol para el cielo. Así que, una vida. Prácticamente ya más de la mitad de mi vida. ¿Qué es lo que no se sabe o que podés contarle a mí? Porque yo puedo, puedo investigar, pero hay muchas cosas que no se sabe y que le podés contar al que te esté viviendo. El ABC de esto, no sé, por ejemplo, los inicios, cómo eran los primeros entrenamientos. Me imagino que todo muy nuevo, generar un grupo, una confianza. Me imagino que has tenido que también, más allá de agarrar libros, vos experimentar. al día a día. Sí, bueno, a mí me toca sumarme al equipo cuando ya tenía cierto, un poco de recorrido, Pero me toca sumarme desde un proyecto con una planificación. ¿Por qué? Porque en ese momento, después de los Juegos de Sidney, el fútbol empieza a ser un deporte paralímpico. Entonces, a mí me toca sumarme como preparador físico y guía del equipo, el guía es la persona que está detrás del arco rival, es un técnico más que está para marcar goles, pero sobre todo con la responsabilidad de la preparación física de poder entrenar un grupo de personas ciegas. Desde lo técnico, desde lo fisiológico, desde lo metodológico, y no había información, no había material. Entonces, mi experiencia en gran parte de mi vida ha sido ensayo y error. Ha sido el intentar ponerme en el lugar de una persona ciega, el intentar manejar la pelota, el intentar generar un amague, porque en el deporte, el amague es visual. Si yo voy a lanzar con la mano, y vos que me estás viendo, te hago el gesto de lanzar, enseguida vas a buscar, pero enseño, me voy por otro lado. Pero la persona ciega no va a ver el gesto, ¿no es cierto? Ese gesto se hace con el sonido de la pelota. Entonces, fue un continuo ensayo y error. En mis comienzos, hablaba mucho, hablaba, intentaba describir todo con palabras. Y así trabajé aproximadamente nueve años, intentando generar metodologías, hasta que un día me di cuenta que la metodología iba por otro lado y tuve como una especie de revelación. Y empecé a cambiar, a transformar el proceso metodológico y a crear, después de casi diez años, empecé a crear metodologías que son las que revolucionaron el fútbol de ciegos a nivel mundial. Me imagino que eso también te habrá atraído mucha gente de otros países, de otras elecciones, o también acá, el interés que generó de gente que quiera empezar a ser parte de un equipo, como técnico. ¿Vos cómo te ves en ese lugar? Probablemente te podés sentir incómodo con la pregunta, pero sos parte de todo eso que hoy en día son los murciélagos. Yo te podría decir que sos como una especie de el bilardo de los murciélagos. La verdad es que sí, son muchos años de continuidad. Creo que cada uno en esta historia va tomando roles. Yo soy el entrenador que más tiempo sostuvo y estuvo con el equipo. y 22 años es muchísimo tiempo. La verdad es que tuve en todos estos años la posibilidad de experimentar muchísimo, de generar, y sobre todo, me parece que el legado que uno deja es la metodología y la forma de trabajo que se escuelga en Argentina y en el mundo. Argentina en un momento contamos con Silvio Velo que es el mejor jugador de la historia de este deporte, por escándalo, con algún jugador como Lucas Rodríguez que tiene un talento, que dueña de un talento excepcional, pero que el resto de los jugadores no tenían la habilidad que estos jugadores tenían y durante mucho tiempo Argentina funcionó de esa manera y le fue bien. Hasta que en un momento el mundo levantó el nivel y Argentina no marcaba la diferencia. Entonces, en mi cabeza siempre estaba es cómo hacer para que tengamos más jugadores como Silvio, como Lucas y después como otros jugadores a nivel mundial que fueron surgiendo, que tengan estabilidad y bueno, este proceso metodológico, esta metodología que me tocó ir haciendo fue la que hizo escuela, fue la que a través de un diseño, de un trabajo, poniéndole un nombre a cada cosa, todos hagamos el mismo idioma, todos los entrenadores de Argentina, todos los jugadores de fútbol ciegos de Argentina. Y si te llamaba el estilo, por así decirlo. Exactamente. Me ha tocado que chicos que hicieron el proceso de escuela y que hicieron el proceso de categorías sub-15, sub-17, que quizás los veía por primera vez y ya en la cancha hablaban con el lenguaje que uno había diseñado. Esas son cosas que emocionan realmente porque todo un país sabe un idioma y después el resto del mundo fue tomando Argentina como modelo. Los países de Asia fundamentalmente, Japón es un país que previo a los Juegos de Tokio basó su trabajo y su experiencia y toda su planificación en el modelo de Argentina y en cómo imitarlo. Y nos invitaba todos los años, todo el tiempo para que podamos hacer campus de entrenamiento en conjunto y eso fue muy enriquecedor. Japón tuvo un despegue, una riqueza y un despegue en su posición y en su forma de jugar gracias al modelo de Argentina. La verdad que son cosas que son muy buenas. Creo que en Argentina son escuela, Argentina hoy tiene jugadores para la actualidad, para el recambio, para el siguiente recambio y si así seguimos tiene equipo femenino y todo con la misma línea y de alguna manera uno se siente muy responsable de todo eso. Ese es mi legado. A ver, a mí me deja pensando entre lo que te lo dije antes de cámara, Argentina tiene a Di Stefano, a Maradona, a Messi, a Silvio Velo. ¿Hay una explicación con eso? Bueno, sí, en realidad hay explicación y es la cultura, ¿no? La cultura de cómo cada país, cómo cada cultura vive el fútbol y eso es algo que es muy lindo, ¿no? Porque a mí me gusta mucho analizar. Hoy cuando decías Bilardo, tengo cosas bilardistas porque uno siempre tiene que ser una estrategia y demás, pero de alguna manera me siento más el Pekerman de la historia, ¿no? José que... Y yo que sea argentino me va a gustar más. Que José para mí está entre los mejores entrenadores que hemos tenido como país que hemos logrado exportar. Un gran formador. Exactamente. Un gran formador y una persona que trabaja siempre con un criterio a largo plazo y sostenido en el tiempo y que los resultados vienen solos. Siempre a mí soy un convencido que hay personas que crean y hay personas que aprovechan, ¿no? Es así en realidad en la vida, en el deporte, en todo, ¿no? En todo orden de la vida, en todo orden del reino animal también o del reino de los seres vivos. Hay gente que... O seres que van a construir y personas que van a aprovechar. Bueno, yo soy una persona que permanentemente construye y creo que después los logros vienen absolutamente solos. Siempre vienen solos. Así que... Es muy linda la historia del equipo y es muy lindo lo que me ha tocado construir y es muy lindo seguir siendo parte del equipo desde el lugar que toque estar. siempre apoyando, siempre alentando estos últimos juegos para Panamericanos. Me tocó estar desde la tribuna mirando, observando, analizando con una función técnica pero desde afuera de lo que es la intimidad del equipo pero siempre gritando los goles argentinos. A ver, contame, cuando hay algún campeonato que lo suele pasar Deporte B yo veo que atrás del arco vos recién mencionaste hay un técnico. ¿Qué es lo que se le dice? ¿Se le habla al arquero o se le habla a los jugadores? ¿Cómo es ese labor? Esa es la función del guía, el llamador que está detrás del arco rival la cancha se divide en tres tercios un tercio lo toma digamos lo que es la conducción de la voz quien da la información verbal quien transforma lo visual en verbal ¿no? En el primer tercio defensivo lo hace el arquero en el medio el técnico y detrás del arco rival en ataque el guía. A mí me tocó ser guía del equipo argentino en toda la primera fase ¿no? Hasta justamente cuando ganamos el campeonato del mundo en 2002 en Río de Janeiro donde surge el nombre de los murciélagos ese era mi rol ¿no? el ser el guía del equipo y los Juegos de Atenas 2004 también ¿no? es un rol que disfruté muchísimo es un rol que me parece que es fundamental y siempre me gustaba decir en cada charla que es la voz que todos queremos escuchar primero porque el guía que está atrás del arco es quien primero ve cuando la pelota atraviesa la línea de gol y es el que primero grita el gol y siempre me gustaba decir que en la voz del guía en el grito del guía todo el equipo se abraza es tremendo yo veo cuando hacen algún gol la emoción de los guías quizá el gorita más que el que hace el gol se ve eso es un deporte donde la función de los técnicos toma un rol muy protagónico y genera una empatía un sentir lo que el otro está sintiendo genera un compromiso no solamente desde lo que uno está analizando desde lo que uno está pensando y quiere trasladar desde lo racional sino que uno pone el cuerpo en realidad porque me ha pasado dirigir fútbol convencional donde vos podés distraerte y no pasa nada porque el equipo sigue jugando en cambio en el fútbol de ciegos el equipo depende y tiene la necesidad de esa voz de ese técnico de ese guía de poder orientarte más rápido para poder llegar a encontrar la pelota o a saber cuál es la jugada que tenemos que hacer entonces cuando uno está como en un rol técnico en un equipo de fútbol para ciegos uno se quiere meter o está dentro de la cancha uno siente que es parte de la cancha se genera una energía particular donde todos son unos donde fluye algo que las personas que tienen la capacidad de ver ese triángulo arquero guía técnico permanentemente hay una conexión visual porque simplifica la comunicación pero donde la energía que se siente es entera y donde uno está metido y se mueve y hace fuerza para encontrar la pelota más rápido es impresionante por eso los goles que se gritan se gritan los hacemos todos realmente ¿hay alguna palabra que más se usa atrás del arco como guía para que la gente lo pueda aprender? no, bueno cada guía tiene su estilo las palabras que usan generalmente son códigos claves que se han trabajado cada palabra en el fútbol de ciegos que es parte de lo que me ha tocado a mí desarrollar significa desde algo pequeño hasta un conjunto gigantesco de cosas donde con una palabra vos estás describiendo generando un contexto a la persona al jugador ciego para que pueda identificar cuál es la situación entonces una palabra puede ser que esté bloqueado el arco o que tenga claridad para patear o que es por la derecha o que es por la izquierda o que es un puntinazo abajo o que es de empeine o que es cuchara que es digamos hacia arriba o que es juego colectivo entonces hay un populario de más de 400 palabras que logramos desarrollar dentro del fútbol de Argentina donde cada palabra significa un montón de cosas pero la palabra más linda que es la que todos queremos escuchar es la del gol en realidad o cuando el guía dice pegá algunos dicen bomba en realidad para darle potencia en realidad quizá me suena más la tengo esa de bomba si la de bomba es una palabra a mí me ha gustado y es darle potencia el guía tiene que convencer el guía tiene que convencer al jugador de qué es lo que va a hacer y hacerlo de la mejor manera posible y tiene que motivarlo para que lo haga convencido lo que está haciendo que no se queda en la mitad que vaya por todo hoy en día para poner una comparación en el fútbol profesional hace tiempo hay mucho tema del psicológico de coaching en el fútbol para no vivir ¿esto arrancó mucho antes o es mi idea? hay que convencerlo y darle confianza mira hay dos cosas por este lado la primera es que tuvimos una experiencia una primera experiencia en el año 2000 en realidad con la del equipo todavía no se llamaba murciélagos tuvimos un psicólogo deportivo que fue excelente que creo que marcó al equipo en el sentido de lo que lo que significó esa figura en la construcción del equipo en esos primeros pasos para mí fue muy importante y fue de mucha utilidad después durante un gran periodo no continuamos teniendo después volvimos a tener en algún periodo corto y en el final de mi ciclo como entrenador volví a requerir el servicio con una psicóloga que me pareció brillante el aporte que hizo la psicología es muy importante en todo sentido en el ámbito deportivo me parece que es fundamental pero dentro de lo que es el fútbol de ciegos existe un permanente entender cómo está sintiéndose el otro y en mi rol como entrenador aprendí a entender que no solamente era lo importante cómo rendía en la cancha sino que aprendes a identificar y a tener la sensibilidad de que hay una línea y una correlación entre lo que pasa afuera con lo que está pasando adentro y si yo quiero que adentro sucedan cosas buenas me tengo que preocupar porque afuera generar contención para que las cosas malas que están pasando se pasen de la mejor manera y puedan confluir y puedan canalizarse hacia el adentro así que la verdad es que esto depende mucho de la sensibilidad del entrenador depende mucho de empatía a mí me ha gustado siempre decir llegamos a tener una bandera muy linda en la cual decía que el equipo de los murciélagos es más que equipo de una familia y en el tiempo que me tocó estar siempre así lo sentí y creo que así lo han sentido la mayoría de las personas que estuvieron siempre se han sentido parte de una familia y en una familia sin la necesidad de ir a un profesional de la psicología vamos teniendo uno como padre va permanentemente teniendo la sensibilidad de saber qué necesita cada miembro intentar dárselo y contener presionar soltar relajar en cada momento así que creo que eso está eso sucede como en cualquier grupo y en un equipo deportivo la psicología es muy importante sobre todo para concentrarse para visualizar para identificar cómo quiero llegar y cuando llego cómo quiero aprovechar ese momento de competición ¿qué tan desgastante es estar al mando de un equipo? quizás es igual más o menos pero en comparación a un equipo de primera de fútbol común es muy desgastante ese rol de técnico bueno cuando empezó tenía el pelo más claro no por lo blanco sino más claro y termino terminé mi ciclo con el pelo bastante más más blanco más que claro vamos a pararlo vamos a pararlo tuvimos que parar porque el que está molestando acá soy yo pasó el tractorcito de cortar pasto te preguntaba ¿es tan desgastante ser técnico de un equipo para no vivientes en relación como los equipos de primera ¿cómo es eso? bueno cuando arranqué tenía el pelo bastante más más claro no por blanco lo tenía bastante más más de otro color y me fui con el pelo mucho más blanco del que llegué ¿no es cierto? así que sí es un trabajo que se disfruta mucho es gratificante muy gratificante pero a su vez tiene que ver con la personalidad de uno tiene que ver con el lugar que ocupamos somos argentinos somos un país que siempre tenemos que estar en la discusión siempre tenemos que estar discutiendo lugares más altos en el deporte y también la presión ¿no? la presión que te pone lo externo y la presión que no se pone creo que es desgastante ¿por qué? porque el alto rendimiento deportivo es prioridad el alto rendimiento deportivo te puede hacer que te pierdas fechas de cumpleaños reuniones sociales te hace que te pierdas un montón de cosas porque la prioridad es entrenar en realidad y cuando estás compitiendo la prioridad es ganar entonces en el fútbol profesional pasa pasa y creo que es muy desgastante quizás la diferencia que tiene en el fútbol profesional es que el mercado que tiene un entrenador de un equipo de de primera es que siempre va a haber un club más chico que lo va a contratar porque ya está en un cierto nivel y si yo hubiese estado en cualquier equipo de 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 fútbol profesional con los logros que uno ha tenido siempre hay un equipo que te va a querer seguir contratando en el caso del fútbol para ciegos de los murciélagos no hay muchas selecciones que puedan hacer independientemente que después seguí trabajando en otro ámbito más chico mercado exactamente entonces también la presión es mucho mayor no es cierto porque digo desde el proyecto personal desde el proyecto laboral pero sobre todo desde el alcanzar el objetivo uno creo que se se pone la presión para poder lograr estar en el más alto siempre Argentina ya sabemos que es una selecciones más importantes ¿cómo es ese secreto para que se siga manteniendo a ese nivel y es tricampeón al mundo? bueno el secreto es el trabajo el secreto en todo es el trabajo Argentina hoy tiene un presente magnífico los presentes no son nunca casualidades cuando uno gana una vez y después no gana nunca más eso es una casualidad ¿cierto? ahora cuando uno viene sostenidamente en el tiempo jugando todas las finales de todos los torneos que está disputando ya no es una casualidad ya marca claramente un nivel le pasa a pocos equipos de Argentina le pasa a las Leonas le está pasando a los Leones desde hace un tiempo no hay muchos más equipos de Argentina bueno la selección obviamente de AFA que viene con un nivel excepcional desde hace un tiempo sostenido ¿no es cierto? entonces eso marca que hay procesos exitosos eso marca que hay un trabajo de largo tiempo donde hay un equipo con jugadores que uno puede hacer cambios y que los jugadores que entran ya tienen un proceso de similar característica ¿no? no es lo mismo formar un jugador de fútbol profesional hoy por hoy quizás en el escalón y puede elegir algunos jugadores de hecho fue a jugar un mundial con algunos nombres de jugadores que en Argentina no conocíamos más allá de que tengan procesos buenos ¿no? si no eran tan relevantes pero en el fútbol en el fútbol de ciegos formaron un jugador para que estén en un nivel de élite lleva 8 años un montón son dos mundiales entonces en el medio si vos no tuviste 8 años de trabajo sistemático sostenido no estás para jugar en un nivel de un proceso de un nivel de juego paralímpico y esos 8 años estuvieron y de sobra ya hay jugadores que tienen procesos de 8 12 16 hasta 20 años sostenidos en un tiempo porque arrancaron a veces muy tempranas Nacho Oviedo es un jugador que arrancó con los murcielaguitos y hay muy lindos videos de él muy chiquito y queriendo un poco como el Diego diciendo no mi deseo jugar un mundial y estuvo en el último mundial y esas son cosas que emocionan muchísimo porque transitó todos los procesos y es el primer murcielaguito que logra llegar a ese nivel y consagrarse campeón del mundo otro argentino que está marcando otro récord absolutamente ¿cómo fue manejar a Silvio Velo? me imagino que más allá que yo siento desde afuera no lo podés corroborar vos que quizás distinto a un plantel de primera el tema de los egos quizás podés tenerlo pero no es lo mismo creo que puede haber más compañerismo no sé ¿qué me puedo decir? ¿era fácil llevarlo? todos los equipos son equipos no hay duda todos los equipos son equipos y son equipos de fútbol en este deporte independientemente de que los jugadores sean ciegos es un equipo de fútbol y eso es un código que creo que es muy común ¿no? quizás la diferencia es que Silvio es una persona absolutamente humilde no fue llevarlo sino que fue compartir con él que eso creo que es muy distinto quizás con él siempre tuvimos un canal de charla y de diálogo muy lindo y él mismo fue muy respetuoso a todas las decisiones técnicas ¿no es cierto? pero Silvio fue el número uno entrenando y siempre que llegaban instancias de definición él quería estar en todas las listas en realidad ¿no? independientemente que en los últimos tiempos me ha tocado que no queden ciertas listas él siempre fue un caballero y respetuoso ¿no? y siempre peleó dentro del campo de juego para decir acá estoy yo desde lo deportivo desde lo humano uno ya sabía lo que te podía dar desde el rol de líder y capitán del equipo uno ya sabía lo valioso que es ahora desde lo valioso dentro de la cancha siempre disputó de igual a igual y en los últimos años menos disputaba con pibes que tenían la edad de sus hijos y mucho menos también ¿no es cierto? disputaba con pibes que eran muy muy mucha diferencia de edad y siempre lo hizo de igual a igual él siempre fue un jugador que estuvo en todo momento de su carrera a la altura de las circunstancias así que fue fue muy fácil ser técnico de Silvio lo hizo muy fácil ¿no? quizás a mí me tocó ir generando formatos o tácticas para que si bien la potencia de Silvio iba disminuyendo rodearlo de un sistema de juego de jugadores que pudieran compensar yo creo que un poco y después lo empecé a ver en lo que se va fue haciendo con Messi en esta última etapa del campeonato mundial donde hay jugadores que le aportan mucha potencia un depol o demás jugadores que le van aportando a su alrededor cierta estructura que hacen que a Messi le llegue la pelota en determinados momentos donde él es determinante bueno Silvio quizás en otra época él agarraba la pelota abajo esquivaba a todos y le hacía gol quizás con el correr del tiempo los sistemas tácticos fueron cambiando y se fue generando para que le llegue en el momento donde él como nadie tiene esa sensibilidad y ese romance con el gol así que sí me ha tocado ir llevándolo en ese punto pero siempre fue un compartir más que un llevar de acá a tus comienzos de la gente que te rodeaba que te conocías día a día decían este está loco se está metiendo acá venías de esa gente para mí me tocó entrar al deporte donde cuando no se conocía entonces cada vez que me preguntaban che ¿de qué trabajas? yo tenía que explicar no bueno soy entrenador de fútbol para personas ciegas ¿qué? media hora duraba la explicación la explicación duraba mucho tiempo una de las cosas que me lo hizo un poquito más fácil fue una publicidad que salió en el año 2000 que era de Taysa Sports que se llamaba cambiando las reglas así que la gente que está hay mucha gente joven que va a estar mirando esto la voy a buscar a ver si está la voy a poner abajo les pido que sí que la miren porque es una publicidad del año 2000 estamos hablando de hace mucho tiempo atrás y fue hubo dos partidos que hicieron ese día fue acá en la cancha del cenar del patinódromo es la cancha donde empezamos a trabajar el primer partido fue contra jugadores de la selección argentina de AFA que eran la excelencia de ese momento estaba Riquelme El Piojo López Crespo Bonano Bonano Almeida eran los cracks del momento un equipazo y la propuesta fue que ellos se pongan durante el partido del antifaz y hacer un partido real duró el partido 10 minutos 7 a 0 en el 5 minutos ya era un paseo total a mí me tocó ser arquero del equipo de los murciélagos que en ese momento todavía no éramos los murciélagos y obviamente no nos partieron nunca claro así que estamos hablando del año 2000 yo era un niño todavía y después hicimos un partido contra jugadores que eran históricos que vos capaz de nombre escuchaste y seguramente que sí porque son cracks Bochini El Beto Alonso El Ovejate El Chalde Pancho Sá y ahí ese partido los jugadores más veteranos le metieron un poquito más ya vieron cómo era hay un par ahí que se levantaron para espiar ahí un poquito más y no querían perder el ego estaba ahí y fue un partido muy lindo ese partido terminó 4 a 1 El Beto Alonso para una pelota 20 metros que largo se levanta así un poquito el antifaz me mida me mida así yo estaba atajando me la clavó al ángulo así que El Beto está impecable así que sí en los comienzos era ¿estás loco? ¿de qué estás trabajando? ¿qué estás haciendo? poniendo tu tiempo porque en los comienzos era poner tiempo y no había apoyo económico el apoyo vino después exactamente al principio uno comenzó poniendo 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 porque creyó en el proyecto porque se apasionó con el proyecto e invirtió en algo que le pareció que era muy muy bueno y que era algo totalmente apasionante y después el reconocimiento vino solo los apoyos vinieron solos todo llega todo llega ya que me tocaste un tema que quería abordar es cierto que al principio para que haya equipamiento que necesitaban como mismo lo decís faltaba al principio las grandes marcas daban la espalda pero después cuando empezó a ver resultados se peleaban para ver quién figuraba en la foto son cosas que pasan siempre son cosas que no son ajenas no fueron ajenas a nuestra historia mirá cuando fuimos en el 2002 al campeonato del mundo que fue en Río de Janeiro se cobraba tasa de embarque el aeropuerto todavía en aquel momento Aerolíneas 2000 el aeropuerto te cobraba tasa de embarque eran 18 dólares no teníamos un peso no teníamos un peso literal éramos 13 éramos en aquel momento aparte me dijiste 2000 2002 fue ese año 2002 y no teníamos un peso literal fuimos con lo opuesto ese torneo bueno vamos a la ventanilla el check-in bla 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 tasa de embarque no tenemos no tenemos no tenemos juntamos para tres tasas de embarque los tres profes no tenían había jugadores que vendían latitas en los mafos esta plata del pasaje se la pagaban los jugadores la familia en ese momento esa plata la pagó la Secretaría de Deportes de la Nación nos dio la posibilidad de pagarnos la participación en el campeonato del mundo que era el segundo el tercer campeonato del mundo campeonato que fuimos llegamos tarde ese vuelo lo perdimos pudimos pagar tres tasas de embarque que fuera haciendo una vaquita juntamos esa plata y viajamos perdimos un vuelo llegamos un día tarde llegamos y era jugar contra Brasil de local el primer partido 45 grados en la sombra nos ganó 2-0 nos mató no habíamos dormido pero ese torneo volvimos con dos cosas la primera que surgió fue el nombre de los murciélagos que fue tremendo fue en un vestuario Silvio capitán del equipo estábamos queriendo ponerle un nombre al equipo y el chueco contaba yo con silencio hasta ahí tirábamos los topos los lins las águilas todo relacionado a la vista y Silvio dijo los murciélagos y quedó ahí un silencio porque sabíamos que ese nombre iba a ser historia y volvimos a ese campeonato campeones del mundo entonces de pedir por favor que nos dejen viajar con tres tazas de embarque cuando éramos 13 y llegar tarde al volver campeones del mundo con el nombre de los murciélagos obviamente que hubo un abismo y hubo un montón de marcas o varias no sé si tantas pero hubo marcas que en el recorrido no nos querían poner cuando los logros venían y las cámaras aparecen siempre hay marcas que se pelean o que quieren estar y que te ponen y que te ponen un poquito más yo te pongo un poquito más para poder estar lo ha habido lo ha habido sí sí está bueno contarlo también porque hay un esfuerzo atrás el éxito llega y si no hubiese llegado también hubiese estado bueno que esas cosas lleguen porque encima estamos hablando de una época en aquel país no era la mejor situación y costaba todo mucho más eso es una realidad mirá somos un país exitista y lamentablemente somos un país que el éxito siempre marca o sea para que te den tenés que salir campeón eso fue una de las cosas que los murciélagos quizás logramos pero hay un montón de gente que tiene proyectos y un montón de atletas acá entrenando que quizás no tengan la posibilidad de ya ser campeón en el mundo y que necesitan un proceso y eso es importante que las marcas que las empresas que esto también se apoye está buena esta historia para poder reflejar que hay que apoyar en el transcurso está bueno ser pionero y apoyar y acompañar el proceso y cuando se llega a lo más alto yo estuve ahí y salir a bancar yo estuve desde el comienzo pero bueno sabemos que también todo lo económico mueve un montón de cosas me parece que la historia de los murciélagos es un mensaje lindo para que quienes tienen la posibilidad de apoyar también banquen y salgan a bancar desde el comienzo está muy bueno eso de acompañar procesos yo acá estamos en el escenario y veo un montón de gente entrenando veo chicas jóvenes jóvenes y está bueno acompañar porque el apoyo es fundamental en el deporte y el deporte transforma la vida de las personas ¿cómo es el tema del arquero? ¿el arquero ve? porque es un mito que yo lo comprobé pero bueno contá ¿por qué el arquero ve? o tiene un problema de vista también ¿cómo es eso? bueno en primer lugar hay que decir que para ser arquero de futbol de siva hay que estar loco porque está considerado para mí como una acción de riesgo ¿no? ¿por qué? en primer lugar el arquero no tiene ninguna limitación por reglamento física es decir arquero de futbol operación puede ser cualquier persona sin ninguna discapacidad si querés poner un arquero con alguna limitación o alguna discapacidad lo podés poner va a depender de lo que vos quieras en realidad y la condición o el talento de esa persona ¿por qué no tiene que tener ningún tipo de discapacidad? en primer lugar porque todo lo que sean pelotas de aire vienen muy fuerte y no tienen lectura cuando una pelota viene por el piso la persona ciega la puede escuchar y tiene una lectura mucho más clara cuando viene de aire puede suponer pero no es una lectura 100% precisa si estás jugando tenis ahora y si estás jugando en un plano tridimensional que le están pegando a la pelota pero que es mucho más complejo que cuando viene por el piso por eso que los deportes para ciegos en su mayoría son a ras de piso entonces la figura del arquero como se patea muy fuerte la famosa bomba sería de riesgo un pelotazo en la cara si no hay protección sería de mucho riesgo y sería no sería un espectáculo sería una masacre y además porque se patea muy fuerte el arquero está limitado con un área por eso digo que es de riesgo que le patean de dos metros para adelante de un metro a cada poste entonces no tienen la posibilidad de salir a achicar y le patean muy fuerte muy de cerca tanto es esto que todos los equipos del mundo te ponen los cuatro jugadores delante del arquero para defenderse porque si no los partidos saldrían si no defendés con cuatro saldrían 25-20 porque hay muchos goles así que los sistemas tácticos defensivos se han desarrollado muchísimo para poder defender arqueros que cada vez son mejores en realidad hoy por hoy no hay equipo del mundo que no utilice arqueros profesionales cada vez va levantándose más la vara ya estamos en un nivel donde todos los arqueros del mundo son profesionales son arqueros que están absolutamente especializados y que entrenan todos los días para este deporte es un deporte que ha ido evolucionando y donde el arquero no puede quedarse atrás porque si no es regalar ¿crees que se podría hacer una liga regular acá? bueno en Argentina hay una liga regular se juega fútbol para ciegos en lo que es la liga de la Federación Argentina de Deportes para ciegos esta liga comenzó en el año 95 así que se viene desarrollando solamente por la pandemia hay equipos hay clubes que eso está muy bueno y que la gente sepa también que hay clubes que decidieron apostar a esto ¿sabes alguno? porque si alguien no está viendo y tiene algún conocido pues no puede acercar está bueno también contarle a la gente que el primer club a nivel mundial que incluyó en sus deportes el fútbol para ciegos fue River Plate bueno acá estamos viendo la cancha de River justo que yo soy cuervo pero siempre quiero reconocer a River porque tuvo un gran gesto y lo sostuvo y lo sostiene hoy desde el 2005 a este equipo representativo de fútbol para ciegos esto cambió la historia obviamente porque otros clubes estudiantes de la plata durante mucho tiempo Boca Juniors tuvo un tiempo ya hoy no lo tiene Huracán sostiene también un proyecto muy importante ¿sigue jugando Brian Pereira? sigue jugando Brian Pereira en Huracán hay muchos clubes de fútbol profesionales que pasó en Argentina y sucede también en el mundo que van tomando y que van generando espacios de competencia de representación y te puedo asegurar que para una persona ciega hincha de River fanática de River que escuchó toda su vida por la radio a River jugando ponerse la camiseta de River y salir a representar a River en el fútbol de ciegos es una locura es tremendo o sea estar en el mismo nivel digo yo para el hincha de River que el que se pone la de Argentina y se va a jugar con los murciélagos son cosas que no todos lo pueden hacer capaz en River que es un nivel de clubes más jugadores lo pueden hacer en un nivel de excelencia como los murciélagos no todos llegan entonces es un privilegio quizás mayor ¿cómo es la vida de los pibes de los chicos por ejemplo no sé tienen que venir hasta acá tienen carencias me imagino que también deben recibir alguna algo por el tema de la discapacidad contá a la gente bueno ser persona ciega o persona con discapacidad no es fácil ¿no es cierto? es incondicionante hay una discapacidad que va a depender del mundo y las barreras que el mundo le ponga para que esas barreras sean más grandes o vayan disminuyendo en realidad la discapacidad no existe sino que lo que existen son las barreras que vayas caminando y te dejen un pozo abierto o un auto en la calle es un obstáculo que te genera el peligro de que vos te caigas o te choques siendo ciego que tengas una silla de ruedas y te pongan escaleras y no rampas o que te pongan un auto en la rampa bloqueándola son obstáculos que te pone el mundo si no vos podrías andar con tu silla normalmente en realidad entonces creo que eso es importante que se entienda por sobre todo que la discapacidad siempre va a depender de lo que el mundo o las barreras que el mundo y el entorno te pongan a medida a medida que como sociedad vayamos achicando esas barreras vamos disminuyendo los niveles de discapacidad la capacidad de hacer o no hacer algo en lo diario de un jugador de fútbol ciego creo que es la vida como cualquier persona como cualquier persona que se levanta todos los días y sal a laburar lo que se da en lo diario es quizás que son personas que no manejan entonces dependen como millones de personas que se tienen que tomar un bondi o dos o tres porque el conurbano en Buenos Aires hay muchos chicos que vienen de allá hay muchos chicos que vienen todos los días a entrenar que es un esfuerzo grande porque viajan dos, tres horas por día para llegar y lo mismo para volver y esto obviamente que cualquier persona que tiene que laburar capaz quien tiene su auto se sube maneja y lidia un poco con el tránsito pero llega bueno acá hay que tomarse bondi hacer conexiones los días de lluvia se entran igual entonces siempre esto del poder llegar es clave y es un obstáculo pero que se fue superando y que en los comienzos costaba más al comienzo los días de lluvia estoy hablando hace mucho tiempo se entraba pocas veces por semana y ya no venían les costaba venir y los días de lluvia era un día perdido porque no venía nadie con el correr del tiempo la sistematización fue que un día que no se entrena es un día perdido y todos se entrenan todos los días eso fue parte de la cultura que uno dejó del legado que uno dejó pero bueno la diaria es como cualquier persona o sea los jugadores son chicos son hombres que estudian que tienen familias que tienen hijos y que transcurre como cualquiera quizás el esfuerzo está en esto del poder movilizarse largas distancias del poder transitar a veces el conurbano tiene calles que son de tierra de barro y tomarse un colectivo o el otro puede llegar a joder pero que se van sorteando que es parte de la diaria porque si tuvieran que salir a laburar a vender en un colectivo como lo hacen un montón de pibes también lo tienen ¿no? pero después es una vida de esfuerzo y de entrenamiento se trabaja mucho el fútbol hoy por hoy Argentina está en un nivel que desea y una disciplina que después marcó que Tailandia esté disputando de igual a igual con cualquier país jugadores que recién empezaban ¿no? así que la verdad es que para mí fue un logro muy grande fue una experiencia muy linda decidí no continuar trabajando con ese equipo pero Germán Márquez que fue quien me acompañó durante el año pasado 20-22 él fue 20-23 perdón él fue el técnico del equipo de Tailandia así que también fue algo muy lindo participó del mundial que logramos que habíamos logrado clasificar obtuvo también una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Asia bueno no es casualidad entonces todo lo que pasó no es casualidad y Tailandia escaló de estar 14 en el ranking mundial en este proceso tan cortito con lo que logramos hacer al puesto número 4 en el ranking mundial así que la verdad es que hemos sembrado también una linda semilla ahí y la verdad es que bueno me llegan permanentemente consultas y demás en este momento no estoy pudiendo o elijo no estar con ningún equipo del mundo en este deporte porque estoy muy bien en Argentina pero la verdad es que es muy lindo sentirse valorado por lo que uno ha hecho ahora entiendo un poco más tu referente que me lo pusiste en el fútbol a Peckerman que también bueno formador bueno yo te agradezco esta charla fue muy linda que contaste un poco el trasfondo quizá de lo que no se ve tanto o no se sabe tanto que me interesa que la gente lo vea porque el fútbol es lindo y también está el fútbol para no viviente que también no solo hay que apoyarlo cuando hay una competición así que nada los que lo estén viendo que se acerquen las marcas también no siempre hay que esperar el éxito porque Argentina ya es una potencia mundial es una realidad que empezó así que bueno si si estás ahora en las páginas verdad del deporte algo bien habrás hecho así que te agradezco un montón muchas gracias la verdad que contento de lo que me ha transcurrido los murciélagos uno los ha vivido toda su vida desde la cancha desde el ser parte lo sigue llevando muy presente en lo diario desde estoy vinculado incluso laboralmente también con con ellos desde acciones concretas en lo diario y y también luego lo lleva en el corazón y lo lleva también en la piel hay un murciélago acá por todo lo que hemos transcurrido que me he tatuado que la verdad que para mí es fundamental y es parte de la vida una vez y una vez murciélago siempre murciélago para toda la vida es un murciélago bastante distinto bastante particular pero pero que uno nunca tiene que olvidar lo que ha transcurrido lo que ha costado porque ha sido un camino de muchas complicaciones pero que creo que eternamente agradecido de haber sido parte de la historia de este equipo y que este equipo haya de alguna manera sido parte de Argentina y es parte de Argentina y que mucha gente se siente identificada y que que se valora el esfuerzo siempre digo que los murciélagos son un fiel reflejo del pueblo argentino digo de la gente de la gente laburante de la gente común porque no la tiene fácil porque la pelea todos los días pero que se pone lo que tiene que poner y sale a ganarla todo el tiempo así que gracias gracias